hola qué tal revolucionarios bienvenidos a otro vídeo más de jerry con super mario maker así niveles al azar el id de este nivel es 1b 55 cuádruple cero doble cero af 5d b 9 y se llama 23 vamos a a empezar este nivel nivel in el nivel ups Muy bien Esto va a estar Difícil Y ya la cagué Uy, no, no, no Mal diseño de nivel Muy mal diseño Bueno, vamos a volver a empezar ¿Cuál es tu principal? ¿Cuál es tu principal? Es que lo こう Hai Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dar like, comentar y compartir. Nos vemos la próxima vez con otro episodio más de Super Mario Maker aquí en GRI. ¡Revoluciona tu juego!